La Fulancia La Fulancia La Fulancia De Palmacias Los bomberos Apagan fuego La Fulancia Pero también en su ciudad Me tiene fuego a un valero Para que regalen los bomberos La Fulancia Pero también en su ciudad Pide una Fulancia Por culpar en este acta La Policía La Policía Los guarda costa Para costa Las sirenas están en el mar Pero también en su ciudad Me tiene fuego a un valero Para que regalen los bomberos La Fulancia Pero también en su ciudad Me tiene una Fulancia La Fulancia La Fulancia La Fulancia La Fulancia La Fulancia La Fulancia Ya está en el mar Pero también en su ciudad Prende el fuego a un madero, para que venga a los fronteros La civil, la animal, pero también es su ciudad Pide una coraza a gracia, fue culpa de la esperanza ¡Esperanza muerta!